Y ahora vivo feliz, me casé con una dama Y a ti ni quien te pere, ni las moscas se preparan Y todo mundo saliste acá, pero nunca hay gente de más chiquitita Te pido mil disculpas por ser tan malgadero Eres que quien te manda a darme el toque con el bebé Muy a pesar de todo, me he salido bañando Porque ahora tú estás sola y yo estoy bien, acompañado No dejé de separar de atributos que quería No dejé de esa cintura que tanto me seducía Si te acabo la gracia, te quiero la pura fama Por tu y yo que me pagues, dormirías en mi cama No te pierdas, ya no digas y danza